Estefanía Sibori, licenciada en nutrición. Estefanía, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Rago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Te hemos presentado bien o algún cargo más? Sí. No, no, no. Perfecto, perfecto. Estefanía, justamente estuvimos en un evento propiciado por la empresa Mastelone, como todos conocemos, la Serenísima, donde hablamos de los beneficios de la leche, los nutrientes. Hablamos un poquito también de que la población no consume tanto lácteos. Contanos un poquito por dónde querés arrancar en este tema de beneficios. Dale, les cuento un poquito. Bueno, tenés muy bien lo que empezaste a contar, porque a raíz del evento, más allá de los datos que se dieron en la encuesta, que datos, digamos, significativos, por ejemplo, que el 25% de la población que se tomó la encuesta no conoce la recomendación del lácteos. O sea, y eso ya es un llamadito de atención, ¿no? Y que solo el 15% sí consume las tres porciones o más al día, que es la recomendación por las guías alimentarias de la población argentina y del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ahí tenemos un título, podríamos decir. Que el 85% de la población no consume su porción de lácteos necesaria. Recomendado. Exacto, totalmente. No llega a cubrir esas tres porciones de lácteos al día. Para darles una idea de cómo cubrirlas, que es súper sencillo, sería un vaso de leche, un pote de yogur y 30 gramos de queso. A ver, si yo, por ejemplo, no consumo queso y lo quiero reemplazar los productos de los alimentos, no hay ningún problema. Pero sí tengo que cubrir mis tres porciones al día. Volvemos para que se escuche bien, porque esto es muy importante. Natalia, escuchalo, le estoy diciendo a la operadora. ¿Cuáles son las tres raciones de lácteos necesarias? Leche, yogur y queso. Pero pará, ahí hay una, hago un hábito. Esas tres raciones no tienen que ser sí o sí una, una y una. Lo aprendí bien, ¿no? Muy bien, excelente. Contanos, Estefanía, entonces, ¿cómo puede ser? Primero, por un lado, se puede reemplazar. A ver, si yo, por ejemplo, hoy en casa tengo leche y queso, puedo tomarme dos vasos de leche y con una porción de queso o comerme dos porciones de queso y un vaso de leche, por ejemplo. Si no, a ver, si no me gusta la leche y quiero reemplazarla por seguro queso, también puedo. Entonces, es como que tenemos muchas alternativas como para cubrir los requerimientos. A ver, ¿por qué también es importante saber por qué estas tres porciones de lácteos al día? Porque en realidad tienen los nutrientes que necesitamos, ¿no? Entonces, necesitamos proteínas, lo tienen. Necesitamos calcio y vitamina D, también lo tienen. Necesitamos vitamina A y vitamina D con viejo B, también lo tienen los lácteos. Yo quería aclarar esto y gracias, Estefanía, por traerlo a la mesa porque, sinceramente, yo soy de consumir lácteos y es más, consumo mucha leche y mucho queso, no consumo yogur porque no lo acostumbro a tener en la heladera. Pero puedo hacer el reemplazo y esto es lo importante, empezar a tirar estos conceptos y que a la gente le quede claro porque la preocupación es que el 85% no lo hace. Totalmente de acuerdo. Es así como decís, y te tiro otro dato más, mucha gente cree que si es intolerante a la lactosa, por ejemplo, no puede consumir lácteos. Esto también es importante porque si yo considero que es así, no voy a consumir lácteos. Entonces eso es un mito y está mal. O sea, si hay productos lácteos, sin lactosa en el mercado. Esto está bueno, perdóname, Melga, antes de que vayas vos, porque empieza a reaccionar la gente en el WhatsApp y me dice, ¿puedo consumir tres porciones de queso? Sí, también. Sí, claro que sí. Decile a Javier Martínez, que me acaba de mandar un WhatsApp, que está acá en la radio, que está escuchando el programa, fue Natalia, me dicen. Si lo podía reemplazar con tres raciones de queso. Así que sí, Natalia, aprendiste. Lo importante de eso es, a ver, si yo estoy en un plan de control de peso, por ejemplo, no voy a consumir tres porciones de queso duro, ¿no? Exactamente. Un queso más bien magro, con menos grasa, y también tengo problemas, por ejemplo, de pensión, también algún queso que no tenga sal agregada. O sea, de acuerdo a cada necesidad y requerimiento, digamos, individual, vamos a elegir cuál es la ración. Pero sí se puede y hay opciones para todo. Dale, Melga, ahora vos. No, sí, pero justamente tenía que ver con eso del tema de las opciones. Porque, bueno, el queso a veces también, viste, que dicen, no, porque el colesterol. Pero es cierto que tenés estas opciones diferentes. Mencionabas recién el queso sin sal, etcétera. Y, no, quería profundizar un poquito con el tema de los productos deslactosados. Vos sabés que yo comencé comprando hace un tiempo la leche deslactosada, la famosa, la naranja, porque tenía, bueno, gatitos chiquitos, que para hacerles un mimo les daba un poquito de leche. Y siempre te dicen, no, dales la deslactosada, porque, bueno, es mejor. Y yo no tengo problemas de intolerancia a la lactosa. No, pero me acostumbré con ellos, digamos. Y, bueno, y me gusta simplemente y la consumo. Pero tengo entendido, cosa que me sorprendió, que ahora hay otros productos también. No solamente el sachet o la botella de leche, que ahora viene la botella grande, deslactosada, sino que hay otros productos sin lactosa también. Es el cual, mira, te cuento un poquitito, en realidad, qué pasa cuando, por ejemplo, vos decís, me cae bien y la sigo tomando, ¿no? Sí. Quizás lo que sucede es que cuando uno se acostumbra, por ejemplo, a tomar leche, cuando incorpora luego la leche, digamos, natural, como viene la tradicional, le cae un poco pesada. Entonces, en este caso, vos ahora, por ejemplo, cambiaste por la reducida en lactosa o por la cero lactosa, que son las dos opciones que hay en el mercado. Una está reducida al 80% y otra al 100% de lactosa. Y eso para que sepan que hay dos opciones en el mercado. Entonces, una vez que uno apropora eso, ya se acostumbra, también el organismo se acostumbra a eso, entonces termina siendo más, digamos, como que no te cae tan pesado el producto. Y como muy bien decías, no solamente hay leches en el mercado, sino que también hay, por ejemplo, queso sin lactosa. Que eso realmente no es que es un hallazgo ni nada, sino que, a ver, lo que tiene hecho es que a la gente, digamos, fue una necesidad también que se han aprendido. O sea, y uno es justo también al consumidor. Y la verdad es que nosotros, a ver, para que ustedes sepan, el queso cuanto más duro es, menos lactosa tiene. Entonces, también este es un buen dato, porque para saber qué estoy consumiendo. Muchos de esos también tienen, digamos, su leyenda que dicen sin lactosa. Así que como que, para que sepan que en el mercado hay varias opciones y no solamente me quedo con la leche. Pero también pensar que si la leche sin lactosa la puedo utilizar para tomar, también la puedo utilizar para cocinar. Entonces, también es como súper versátil, ¿no? Como que me dan muchas opciones para poder usarla a todos lados. Si esa leche me cae bien, sigo adelante y sigo tomando esa y no vuelvo para ir a la tradicional. Estefanía, justamente ahí viene el punto. Y vos, como responsable del Departamento de Información Nutricional de Mastelone, te quería preguntar cómo encontramos para transmitir mensajes sobre las propiedades nutricionales de la leche y cómo podemos hacer con ciertas actividades para poder mezclar y jugar también con este alimento para ser consumido. Tal cual. Miren, nosotros ahora en el marco de la campaña del Día Mundial de la Leche, en nuestra página web lecheinutricion.com.ar, ahí tienen todo, digamos, relacionado con información, producto, todo lo que necesiten relacionado con la leche. Y por otro lado, también los invito a todos para que se suban a nuestra campaña de donación. Es un, digamos, hicimos una alianza con el Banco de Alimentos, en este caso con tres bancos de alimentos de todas las provincias, de varias provincias del país, donde los invito a que voten, así ellos puedan recibir sus vasos de leche. Votando, el ganador se lleva un 20% más de la donación total, ¿no? Exactamente, sí, sí. El banco ganador, ahora no vi bien los números, pero hay dos o tres que ya vienen bastante empatados, así que tienen tiempo hasta el fin de mes para votar. Pero sí, en total se van a donar 60.000 litros y son 13 los bancos de alimentos a los que vamos a colaborar. Y hay que ingresar en lecheynutricion.com.ar Perfecto, lecheynutricion.com.ar Yo voy a ingresar, y yo te digo una cosa, Estefá, yo tomo leche, aunque no parezca, tomo hasta un vaso de leche, pero también le encuentro la vuelta. Por ejemplo, licuado de banana con leche. Sí, qué rico. Perfecto. Como dicen los chicos, va como trompada, ¿no? Sí. Totalmente. Y ahí tomás más de un vaso. Es que la leche, bueno, yo le echo, hago a veces esas sopas rápidas, y para darle, para enfriarlas un poco, porque están muy calientes, le pongo un chorrito. Exactamente. La leche cree... Bueno, mismo alimentos como, no sé, polenta, o para hacer una salsa blanca, o sea, hay un montón de opciones que uno puede, digamos, incorporar la leche para lo que sea. El otro día me decías, ¿puedo hacer arroz con leche? Obvio, ¿puedes comerlo tranquilamente? Mi postre favorito. Si vos lo sabés hacer, invitame, Estefanía, ¿eh? Ay, no, no sé, pero te juro que mi mamá lo hace riquísimo. Ah, bueno, entonces vamos a la casa de... De la mamá de Estefanía. De la mamá de Estefanía, mamá de mi mamá. Pero hay que buscarle la vuelta y encontrar, porque es un alimento que es nutritivo, es un alimento que nos ayuda mucho en el aporte de calcios y vitaminas, y hay veces que no nos damos cuenta. Y muy versátil. Es versátil, y ha bajado el consumo. De hecho, bajó el consumo per cápita, ¿no? Exacto, total. Tenemos el versus que buscamos siempre en el observatorio de la cadena de la cartería ósea. Ellos, cuando muestran el consumo per cápita por año de leche, el año pasado obtenían 188 litros por habitante por año. Y en 2012, o sea, 10 años antes, teníamos 214. O sea, se vio bastante la baja, pero a ver, acá hay, no tengo la explicación en realidad exacta, pero sí es importante saber que mucha gente, y uno lo ve con las tendencias de consumo, que se está reemplazando el consumo de leche por otros alimentos de otro origen, ¿no? Acá lo único importante que hay que decir es que una bebida ósea de vegetales, como puede ser almendra, coco o cualquiera, es una bebida ósea de vegetales, pero no es un vaso de leche, si no está dentro del grupo de los lácteos y no está dentro de las tres porciones de lácteos al día que uno tiene que consumir. Eso es importante. Justamente ese es el punto, y eso es lo que aprendí también el día del evento. Es que hay una diferencia entre los lácteos y los reemplazos que no son lácteos. Estefanía, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y que tengan linda tarde. Igualmente, buena semana. Y era Estefanía Sibori, responsable del Departamento de Información Nutricional de Mastelona, hermanos.